buenos días buenas tardes buenas noches miente pinolera aquí tengo pues en otras aventuras más en otro vídeo más desde la ciudad capital managua nicaragua un mandado aquí nomás en metro centro saliendo del parqueo de metro centro ya saben por qué somos el canal pinolero 505 activa la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierdan por los contenidos que estaremos publicando por medio de esta plataforma bueno no hay salida por este sector ya saben por qué somos el canal pinolero 505 activa la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierdan por los contenidos que estaremos publicando por medio de esta plataforma vamos a recorrer algunos sectores que que nos hemos recorrido aquí en managua bueno ahí tenemos el hotel el intercontinental voy a mejorar un poquito la cámara y creo que está bien bueno en donde tengo conocimiento el intercontinental de metro centro los dueños yo creo que el mismo dueño y es de origen salvadoreño si no me equivoco y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desagradan de compartir los vídeos con sus familiares y amistades para que la comunidad Penolera siga creciendo cada día más y más ¿Qué pasa? Nos vamos a ir al sector de Rubénia. Estamos pasando por el Monte de los Olivos, la funeraria Monte de los Olivos. Bueno, quiero conseguir, mi gente, unos filtros para que cuando vaya frente al sol, no se mire tan opaca la imagen, no sé si lo conseguimos en esta semana, esos filtros. No, 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 no. No, 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 no. es culpa que si la cámara se mueve mucho la imagen vamos a hablar por aquí vamos a ver Bueno, creo que me metí en una cuadra en contravilla, no me fijé muy bien y me disculpan. Andan flojos esto, vamos a asegurarla bien porque andan flojos. Me disculpan porque, bueno, estaba viendo que la cámara estaba un poco de lado, andaba mal puesta, entonces me concentré y creo que me vine una cuadra contra la vía. Aquí vamos a salir a los semáforos de la Vicky, si no estoy mal ubicado. Exacto, entonces aquí salí a lo que es el semáforo de la Vicky. 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 del este, creo que aquí hay Altamira del Este no sé si estoy mal ubicado, pero hay un mal, uno en la capital si me dicen que si el semáforo de la Vicky está ubicado en Altamira del Este bueno amigos, te lo espero en el siguiente video, ya saben por qué somos el canal Pinolero 505